En 2016, Volkswagen Motorsports celebra sus primeros 50 años en la competición mundial. En la República Argentina, la marca de origen germano tuvo un destacado paso por el TS2000 y fue una de las marcas referentes durante casi dos décadas. Pero los tiempos han cambiado y el automovilismo también. Hoy el TS2000 es una de las categorías de turismo referentes a nivel mundial. Por su gran capacidad técnica y el talento de sus pilotos, se ha ubicado como una de las categorías top del planeta. Es la categoría argentina donde todas las automotrices y marcas del mercado quieren estar presentes, compitiendo en las mejores pistas. El TS2000 está en constante crecimiento, se posiciona como una de las más marketineras y de mayor difusión en nuestro país. Su permanente inventiva e innovación dentro del ambiente del deporte motor la convierte en una plataforma ideal para las acciones de marketing. y desaparece detrás del intenso collage prácticamente en la última vuelta el coche argentino a la realidad argentina dentro del automovilismo argentino hablar de Orestes Berta es hablar de excelencia y de logros deportivos al por mayor trascendiendo las fronteras. La familia Berta es sinónimo de automovilismo en nuestro país y dejó su impronta dentro del TS2000 como referente indiscutido logrando 10 campeonatos con diferentes marcas hasta el retiro de Orestes Berta Hijo unas temporadas atrás. Orestes Berta Hijo sin lugar a dudas sigue en la memoria de todos por su paso en la categoría entre sus innumerables logros se recuerdan los títulos que tuvo con Ford y sus modelos Escort y Focus. Su gran rival en TS2000 fue la dupla también exitosa Rosso Monti quienes consiguieron 4 títulos de pilotos con Honda y se encargaron de ganar campeonatos de marcas y equipos con Honda, Renault y Ford. Víctor Rubén Rosso antes de su etapa como empresario fue piloto en la década de los 80's su paso por diferentes categorías lo hizo medirse con grandes rivales entre ellos el brasileño Ayrton Senna y el alemán Michael Schumacher por estos tiempos Víctor Rosso alejado del Super TC2000 conserva su instinto victorioso al contar con el equipo más ganador de la categoría TC2000 Hoy Volkswagen es la marca líder del mercado argentino y se vuelve a proyectar en el automovilismo más precisamente en el Super TC2000 de la mano de dos íconos de esta categoría hasta ayer rivales Volkswagen en los 50 años de Motorsports regresa a lo grande uniendo a Berta y Rosso en un mismo proyecto deportivo y consolidando de esta manera el regreso de la marca y de dos referentes al mismo tiempo el tiempo del Berta Rosso Team de Volkswagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!